Hola que tal mis amigos, muy buenas tardes, muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo y a bordo de El Samimóvil, ya andamos en la pelea de nuevo mis queridos seguidores de Medios Opsom, estamos transmitiendo ya en vivo y a bordo de El Samimóvil, pues vamos a, nos dirigimos aquí ya a un lugar próximo, aquí a la calle Zaragoza, calle Zaragoza, viene siendo la revolución, es callejón, callejón ferrocarril entre Zaragoza, Zaragoza y no reelección, están reportando una agresión armada ahí en ese sitio, ahí vamos ya avanzando, vamos avanzando, estamos pues transmitiendo en vivo y a bordo de El Samimóvil para llegar al sitio de la agresión armada, es aquí en la colonia Benito Juárez, es pues es un lugar muy recurrente que ha sido escenario, ha sido escenario de otros hechos violentos, nosotros estamos pues transmitiendo en vivo para todos ustedes desde El Samimóvil, aquí ya estamos próximos a llegar a la calle Zaragoza, están reportando ahí en la calle Zaragoza, Zaragoza entre, es callejón Zaragoza, callejón Zaragoza, es callejón ferrocarril entre Zaragoza y no reelección aquí en la colonia Benito Juárez, ya estamos por aquí, ya andamos aquí cerca, vamos aproximándonos al lugar donde se cometió, allá vienen las unidades, allá andan las unidades en este lugar, aquí van a entrar, no sé si entraron por la obregón, por ahí en algún, ahí están las unidades, allá andan las unidades checando, aquí es donde están reportando la persona lesionada, posiblemente por aquí, por un callejón entraron, hacia allá, hacia el fondo, vamos a ver si podemos nosotros entraron, parece ser que, es, es aquí en, es aquí en, es aquí en, en un callejóncito que entraron por aquí, por la, están hacia el fondo allá, se mira, vamos a ver si podemos, eh, si podemos a llegarnos hasta allá, hasta ese lugar, ahí están las unidades, gracias, mandé. Ah, ahorita te marco, estoy en transmisión, estamos pues transmitiendo en vivo, vamos a, vamos a ver si podemos ingresar a este lugar, aquí junto, es un callejóncito, es una privada que está aquí, entraron las unidades hacia aquel lugar, ahí estamos viendo las unidades al fondo, posiblemente ahí se encuentre la persona, que fue agredida con proyectiles de arma de fuego, vamos a ver, verdad, aquí estamos ya en el lugar de la agresión armada, hay una persona lesionada con arma de fuego, vamos a ver, seguimos pues transmitiendo en vivo, vamos a acercarnos al lugar de esta agresión armada, estamos pues transmitiendo en vivo, ¿verdad? Mande, mande. Sale, gracias, gracias. Estamos aquí en este lugar, aquí están las unidades, vamos a, a, a proceder, porque hay una persona, a tomar algunas imágenes, hay una persona, supuestamente lesionada con arma de fuego, vamos a, ver hasta donde podemos llegar, porque aquí es como una, aquí está, ya Cruz Roja, ya tienen acordonada el área, está acordonada el área, allá, aquí, en este lugar, ahí está la policía estatal preventiva, estamos pues, aquí es, es un, un recoveco, aquí del callejón ferrocarril, este, ahí está, la persona, que fue agredida con proyectiles de arma de fuego, ya se escucha Cruz Roja, ya se escucha pues, que, que viene Cruz Roja, nosotros estamos transmitiendo en vivo, verdad, que los hechos, es aquí, en este sector, no, así que, ya estamos en el lugar, en el lugar de los hechos, así que, pues, hay una persona que fue, agredida con proyectiles de arma de fuego, están las unidades, en este lugar, ya se oye, se oye ya el unular de las unidades, de las unidades, verdad, de, de este, de Cruz Roja, posiblemente, vayan a entrar por aquí, nosotros seguimos, pues, transmitiendo en vivo, para todos ustedes, vamos, estamos transmitiendo aquí, en la colonia Benito Juárez, en la colonia Benito Juárez, hay un, hay como una privadita, que está, aquí viene entrando la ambulancia, este, de Cruz Roja, este, vienen, las unidades, vienen llegando más unidades, nosotros estamos transmitiendo en vivo, para todos, ¿qué tiene? ¿qué va a entrar en Cruz Roja? Vamos a andar, ¿no? ¿por aquí por dentro? Está más fácil que entre por ahí, porque aquí está muy angosto, seguimos, pues, transmitiendo en vivo, aquí en este lugar, no, si quieren entrar por aquí, no, va a estar difícil, seguimos aquí, en este sitio, donde se cometió, pues, una agresión armada, hace unos minutos, aquí estamos, transmitiendo en vivo, para todos ustedes, los seguidores de medios, no se les olvide, pues, que estamos en el lugar, donde se genera la noticia, ya estamos aquí, en este sitio, y pues, hay una persona lesionada, Cruz Roja, ya llegó, nada más que van a tratar, de que se introduzca, a esta área, es como, era un caserío aquí, ¿no? Un antiguo caserío, yo creo, y el caso es que, hay un recoveco, que está aquí frente, a las vías del ferrocarril, Cruz Roja, ya está aquí, los paramédicos, hay una persona lesionada, vamos a ver, ya, ahí viene ya, precisamente, la ambulancia, en este momento, ya viene entrando, la ambulancia de Cruz Roja, nosotros estamos, transmitiendo en vivo, verdad, para todos ustedes, así que, aquí estamos, llevándoles a ustedes, en las escenas, de este, ataque armado, que se dio, pues, hace escasos minutos, hace escasos minutos, que ocurrió esto, van a sacar la unidad, de la policía, estatal, de seguridad pública, que había entrado ahí, como primer respondiente, este, para auxiliar, a la persona lesionada, estamos, pues, transmitiendo en vivo, aquí, en la colonia Benito Juárez, y la entrada, está por la calle, Obregón, Obregón, este, entre Zaragoza, y no reelección, aquí es, y por el otro lado, es, es una, es, están las vías del ferrocarril, así que, aquí estamos, llevándoles a ustedes, los detalles, los pormenores, pues, así es, gracias, gracias, a todos ustedes, por seguir la transmisión, de medios Opson, aquí andamos, este, aquí andamos, este, pues, checando, a ver, si obtenemos alguna información, respecto a la persona, que fue agredida, con proyectiles de arma de fuego, no es la primera vez, que ocurre este tipo, de incidentes, no es la primera vez, que ocurren este tipo, de sucesos, aquí, en la colonia, Benito Juárez, y menos, en este sector, en esta parte, de lo que es, aquí, las vías del ferrocarril, es entre el callejón ferrocarril, pero no, no propiamente, fue en el callejón ferrocarril, sino fue atrás, del callejón ferrocarril, verdad, en un recoveco, aquí hay unas casas, aquí hay un lugar, como que está, había viviendas, aquí, y destruyeron, así que, estamos, pues, transmitiendo en vivo, para todos ustedes, paramédicos de Cruz Roja, ya ingresaron al área, donde está la persona lesionada, pues, vamos a ver, qué tan grave, está la situación, ahí, verdad, vamos a ver, qué tan grave está, este, los paramédicos, están, pues, la verdad, que está muy angosto, está muy estrecho, ahí, el lugar, como que apenas cabe un carro, y yo creo que se les va a dificultar, si es que, la verdad, logran auxiliar a la persona, verdad, así está el panorama, nosotros estamos transmitiendo en vivo, estamos llevándoles a ustedes, los detalles, de esta agresión armada, ocurrida aquí, verdad, precisamente, aquí, precisamente, en la colonia Benito Juárez, ahí está la Cruz Roja, este, la persona, pues, ya bajaron, parece ser que una camilla, este, así está la situación, la situación, la situación, bien, pues, ya, este, nos informan, que lamentablemente, la persona, ya nada se pudo hacer, verdad, la persona está sin vida, estamos hablando, de otra ejecución más, ya viene arribando, personal de servicios periciales, y pues, ahí está, otra persona más, sin vida, verdad, otro, otro ejecutado más, aquí en Cajeme, ya llegamos a veintidós, veintidós los ejecutados, así es, así que, ya la persona, pues, no alcanzó a sobrevivir, las heridas que sufrió, verdad, con proyectiles de arma de fuego, y ahí está, ahí está, ya está, lamentablemente, sin vida esta persona, nosotros estamos transmitiendo en vivo, para todos ustedes, desde el mismo lugar, donde se genera la noticia, es, es por, la entrada está por la calle, Obregón, entre la no reelección, y la Zaragoza, verdad, es una, como una privadita, aquí, y aquí quedó la persona, está, quedó en el Porsche de su casa, ahí quedó, este, así que, pues, aquí estamos, quien es el Sam, dice Maribel Armenta, ya se olvidaron del Sam, dice, no, gracias, gracias, gracias a todos ustedes, por seguir la transmisión, pues, de Medio Sopson, estamos aquí, en el lugar, ya Cruz Roja, lamentablemente, ya nada pudo hacer, nada pudo hacer, ya, verdad, gracias, gracias a todos ustedes, por seguir esta transmisión, que se genera aquí, en la colonia Benito Juárez, una persona más, que fue privada de la vida, con proyectiles de arma de fuego, ahí quedó, en el Porsche de la vivienda, donde estaba habitando este hombre, verdad, ahí está, ahí está, y ahí nos sorprendió la muerte, así está la situación, nosotros seguimos transmitiendo en vivo, para todos ustedes, desde este lugar, pues, siguen arribando los elementos, de la policía estatal, de la policía, que también, pues, son los primeros respondientes, así está la situación, así que, se comete un homicidio más, en este domingo de resurrección, no paran, pues, no paran los emisarios de la muerte, ya son, ya son 22, 22 personas ejecutadas, este, no, el callejón del diablo, está más atrás, yo creo, yo tengo entendido, que el callejón del diablo, está entre la calle Ejido, y la revolución, esta es una privada, que viene a dar, a la calle Zaragoza, viene a dar, a la calle Zaragoza, calle Zaragoza, y, viene a dar, digo, viene a dar a la calle, que viene siendo, la Obregón, la Obregón, y tiene entrada por la Zaragoza, y tiene entrada por la Obregón, es una, pues, este, es una privadita aquí, fíjense nada más, hasta acá entraron, los sicarios, los emisarios de la muerte, y, pues, acabaron con la vida de este hombre, un hombre, pues, que fue agredido, con proyectiles de arma de fuego, pues, ahí está, verdad, lamentablemente, otra muerte más, en Cajeme, otro homicidio más, así que, pues, ahí está, ahí están los elementos, de la Policía Estatal, de Seguridad Pública, la persona aquí, se encontraba, en esta vivienda, cuando llegaron los sicarios, y terminaron con su vida, pues, así, la verdad que, llegamos a 22, 22, ejecutados, son 22, ya, en el mes de abril, verdad, en el mes de abril, ya son 22, ya, 22, así está, la situación, verdad, así está la situación, nosotros seguimos transmitiendo en vivo, para todos ustedes, ahí vemos a un sinnúmero de elementos, de la, distinta, de las distintas corporaciones, verdad, ahí vemos a un sinnúmero de elementos, de las distintas corporaciones, luego de que este hombre, fue privado de la vida, verdad, hace unos minutos, cuando, pues, se reportaron detonaciones, con armas de fuego, ahí está, nosotros seguimos transmitiendo en vivo, verdad, como siempre, en el mismo lugar, donde se genera la noticia, ya son, ya son 22 ejecutados, verdad, ahí quedó, la persona en el Porsche, de su vivienda, ahí quedó, verdad, una persona, que fue privada, de la vida, la, pues, esto fue ya, a las 15, 15, 15, más o menos, a las 3, 15 de la tarde, 3, 15 de la tarde, se dio, verdad, así es, a las 3, 15 de la tarde, se dio, pues, es que, es una privadita, por aquí hay pase, ahí hay casas, y, pues, ustedes saben, que aquí, en el Plan Oriente, cuántas, este, casas no hay, en los alrededores, verdad, así está la situación, en las antiguas, aquí había muchos cuartos, todas esas cuarterías, verdad, así es, muy famoso, Plan Oriente, la antigua Plan Oriente, por este tipo de construcciones, pues, donde, siempre hubo mucho, muchas casas, chiquitas, pegadas, unas con otras, las cuarterías, gracias, gracias, este, así es, fue, pues, ahí está, en un domicilio, en un domicilio, en el porche del domicilio, quedó el cuerpo sin vida, pues, de un hombre, de un hombre que recibió, varios impactos de bala, así es, nosotros seguimos transmitiendo en vivo, para todos ustedes, verdad, transmitiendo desde el mismo lugar, donde se genera la noticia, nosotros, pues, aquí estamos, verdad, guardando la distancia, guardando, sobre todo, las indicaciones de, de las autoridades, verdad, pero aquí estamos, aquí estamos, como siempre, oportunamente, verdad, informándoles sobre lo sucedido, sobre lo ocurrido, a las 15, 15 horas, si, la verdad, que está, así es, tan privada, está la cosa, que no daban las patrullas, dice, así es, y si, tiene razones, bien, nosotros seguimos, pues, transmitiendo en vivo, para todos ustedes, desde este lugar, verdad, gracias, gracias, gracias a todos ustedes, por seguir la transmisión, verdad, de medios, opción, pues, miren, aquí, la verdad, apenas el que conoce, da aquí, eh, apenas el que conoce, así que, pues, así está la situación, nosotros seguimos transmitiendo, en vivo, para todos ustedes, y pues, se confirma, la ejecución, número veintidós, del mes de abril, ya son veintidós, veintidós personas, sin vida, así que, pues, seguimos, seguimos, transmitiendo, en vivo, para todos ustedes, ya personal de servicios periciales, pues, ya, se hace cargo, de la escena, verdad, ya, ellos son los que, que tienen ya el mando, verdad, de esta situación, aquí, nosotros seguimos, llevándoles a ustedes, las escenas, verdad, de este hecho, verdad, de este hecho, de este hecho criminal, que se comete, aquí, en la colonia Benito Juárez, frente a las vías, del ferrocarril, así es, gracias, Maribel Armenta, gracias, aquí andamos, verdad, chambeando, no, así es, gracias, nosotros seguimos, pues, transmitiendo, en vivo, aquí, sí que, otra ejecución, más, en Cajeme, otra, otra, otra ejecución, más, fue privado, de la vida, pues, un hombre, fue, le arrancaron, la existencia, con proyectiles, de arma, con armas, de fuego, verdad, esto fue, lo reportaron, esto pudo haber sido, entre las, tres, diez de la tarde, más o menos, tres, diez, tres, quince, reportaron detonaciones, y más tarde, ya, se encontró, la persona sin vida, gracias, gracias, y ya anda aquí, el equipo, el equipo de astronautas, gracias a ustedes, por, este, por estar pendiente, de la transmisión, de medios, pues, ahí está, este, un crimen más, que se da, este domingo, este domingo, de resurrección, fíjense, nada más, no han parado, los días santos, estas gentes, no han parado, la verdad, pues, nosotros tomamos unos días, andamos ahí, un poquito moladones, precisamente, de, del pecho, pero, pues, ya, gracias a Dios, ya, nos pusieron al tiro, los médicos, y andamos ya, aquí en la pelea, verdad, así es, así es, andamos ya al tiro, para tenerlos bien informados, tenerlos al tanto, de lo que está sucediendo, de lo que está ocurriendo, verdad, así es, gracias, gracias a todos ustedes, por seguir con, nuestra transmisión, gracias, verdad, así es, no, pues, ahí están, o sea, los policías están, ahí, ellos están en la orilla, ellos sí pueden entrar, verdad, así ellos sí, es por la calle, la entrada está por la calle Obregón, entre Noruelección y Zaragoza, verdad, gracias Maribel Armenta, gracias Maribel, claro que sí, claro, a Sandra Barreras, a toda la gente, verdad, no, 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 este, puede haber una pareja que encontraron sin vida, sepultada clandestinamente ayer, allá, eh, frente al, el, frente al ejido, Tepeyá, Campo 2, verdad, es una pareja que ya tenía como dos semanas desaparecida, ya fue identificada, verdad, ya fue identificada, este, ella se llamaba Alexia, y él se llamaba, eh, ahorita le doy los nombres, verdad, ahorita le doy los nombres, pero ya fueron identificados, ya, ya fueron identificados, gracias, gracias a todos ustedes, por seguir nuestra transmisión, verdad, él se llamaba, eh, de la pareja que encontraron sin vida ayer, cerca del campo, del campo 2, frente al campo 2, se llamaba Rubén Daniel, y Alexia, Rubén Daniel, y Alexia, eh, son las personas, la pareja que encontraron, pues, que sepultaron clandestinamente, allá, allá, más o menos, como a un kilómetro y medio, al norte de la calle 200, verdad, de la calle 200, en la margen oriente de el canal principal, principal bajo, ¿no? Ahí está, los nombres, verdad, de las personas, él tenía 32 años, y ella aproximadamente 30 años, tenían ya dos semanas, desaparecido, así es, medio Sopson, como siempre, verdad, informándoles, siempre, en el mismo lugar, donde se genera, la noticia, así está, así está la situación, aquí, en, en esta privadita, que está, hacia el lado oriente, de las vías del ferrocarril, verdad, hacia el lado oriente, y la entrada está también, por la calle Obregón, entre la Noruelección, y la Zaragoza, aquí en la colonia Benito Juárez, otra ejecución, tres quince de la tarde, se reportan detonaciones, y ya después se reporta a una persona, lesionada con arma de fuego, llegaron los paramédicos de Cruz Roja, lo checaron, lo revisaron, y determinaron que ya, ya estaba, prácticamente ya, sin signos vitales, así que, de esta forma, de esta forma, llegamos ya a veintidós ejecuciones, en el mes de abril, veintidós muertes violentas, fíjense, apenas, en este día que, híjole, no hombre, estamos, estamos, este, apenas a doce de abril, verdad, doce de abril, y, ya llevamos veintidós ejecutados, así que, ¿qué nos espera? vamos a cerrar el mes, yo creo, al tambor batiente, como a unos, con unos cuarenta ejecuciones, seguimos pues, transmitiendo en vivo, desde este lugar, gracias, este, gracias a todos ustedes, Fernando Lizárraga, gracias, gracias a Fernando Lizárraga, dice, para su niña Patricia, gracias, gracias a todos ustedes, pues ese, no propiamente, el callejón ferrocarril, sino una, es una privada, que está todavía, hacia atrás, hacia el lado oriente, ahí está, más o menos, está, aquí está la casa, no, es, apenas que había un carro, está muy estrecho el lugar, gracias, gracias, seguimos pues, transmitiendo en vivo, no, cálmate, cálmate Pichardo, cálmate de nombre, ni lo invoques, andamos al cien, gracias a Dios, andamos al cien, nada de que coronavirus, nada de eso, no, mejor, échate otras coronas, pero, de las frías, nada de coronavirus, gracias, 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 nosotros seguimos transmitiendo en vivo, aquí, en este sector, pues, en esta privada, que es, de la colonia Benito Juárez, verdad, así está la situación, gracias, y pues, ahí está, una muerte más que viene a sumarse a la estadística del mes de abril, pues, se escucharon detonaciones, luego, pues, se habla de una persona lesionada, llegan los elementos, y, la coordinación, dice el Mario Bro, ¿dónde está la coordinación? ahorita vamos a, a ver si, si ya tenemos datos sobre la persona, sobre la persona que quedó sin vida, ahorita le vamos a, a compartir la información, ahorita le compartimos, ¿verdad? ahorita le compartimos la información, para ver si ya tenemos datos, de la persona fallecida, ¿verdad? así es, así es, ahorita vemos, si ya, tenemos datos de esta persona, este, así es, ahorita vamos a ver, aquí estamos ya, mande, allá en San Ignacio, oye, no tiene nombre todavía, el Tyson, ok, bien mis amigos, pues, este, también, pues, tenemos información, de última hora, por allá, en San Ignacio, Río Muerto, se está suscitando, en estos momentos, un enfrentamiento, armado, allá hay un enfrentamiento, entre elementos, de la Guardia Nacional, y civiles, y grupos, y un grupo armado, ¿verdad? allá, en San Ignacio, Río Muerto, allá, así que, para la gente, de San Ignacio, Río Muerto, pónganse las pilas, porque ahí, hay un enfrentamiento, hay un enfrentamiento, ahí, ¿verdad? entre elementos, de la Guardia Nacional, y un grupo armado, ahí, hay bala, hay bala, allá, en San Ignacio, Río Muerto, no sabemos todavía, la magnitud, la dimensión, del choque armado, que se está suscitando, por allá, en San Ignacio, Río Muerto, esta información adicional, para que estén enterados ustedes, de cómo está la situación, también, allá, en el Valle del Yaque, así que, en San Ignacio, Río Muerto, se registra, pues, un choque armado, ahí, hay un enfrentamiento, entre un grupo, de civiles, y policías, y policías, de la, elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Marina, ¿verdad? ya, están trenzados, aquí, la persona, que falleció, le apodaban, el Tyson, la persona, le apodaban, el Tyson, es lo que sabemos, nada más, hasta el momento, la persona, este, es, el Tyson, así, le apodaban, así que, ya está, aquí, el vehículo, del CEMEFO, ya está, el CEMEFO, ya, para hacer el levantamiento, del cuerpo, sin vida, de esta víctima, la número 22, pues, así que, ya, ahorita, van a hacer, van a hacer, este, van a hacer, el levantamiento, del cuerpo, de el Tyson, así lo conocían, gracias, al Memorías, a toda la gente, que está viéndonos, ¿verdad? Así es, a toda la gente, que está pendiente, ya va a ingresar, el vehículo, del servicio médico, forense, para hacer el levantamiento, y traslado, de esta víctima, la número 22, del mes de abril, la número 22, también, estamos informándoles, pues, que les estamos participando, que allá, en San Ignacio, Río Muerto, hay un enfrentamiento, hay un enfrentamiento armado, entre, entre un grupo, de civiles, un grupo de civiles, y la Guardia Nacional, vamos a ver, en qué termina, ese choque armado, ¿verdad? Allá, en el municipio, de San Ignacio, Río Muerto, donde, se trenzaron, a balazos, pues, este, pues, así es, le apodaban, a esta persona, le apodaban, el Tyson, el Tyson, así le conocían, aquí, eh, el Tyson, así le conocían, gracias, gracias, Chivita Gallegos, gracias, gracias a todos ustedes, ¿verdad? gracias, este, gracias, por estar pendiente, del trabajo, la labor informativa, de medios, ¿verdad? Gracias, este, así está, el panorama, ¿verdad? Tanto aquí, en la colonia Benito Juárez, como allá, en San Ignacio, Río Muerto, donde, pues, hay un choque armado, ¿verdad? Hay un enfrentamiento, entre civiles, y la Guardia Nacional, así es, eh, así está, el asunto, ¿verdad? Aquí en esta, en, aquí, en, en, en esta región, de, el sur de Sonora, por allá, en San Ignacio, están agarrados, pues, eh, un grupo armado, y la Guardia Nacional, insistimos, desconocemos la magnitud, todavía, ¿verdad? Insistimos, la magnitud, este, la dimensión, del enfrentamiento, que se está dando, este, no, no me han dado, todavía, la edad del Tyson, nada más, sabemos que a la persona, eh, le decían, le era conocido como el Tyson, así es, ahorita Mario Bros, sale volando el Samimóvil, para allá, ahorita checamos, para ver si nos ponemos las pilas, y nos vamos hasta allá, hasta San Ignacio, Río Muerto, donde, pues, hay un enfrentamiento, entre un grupo armado, y, la, este, la Guardia Nacional, Gracias, gracias a todos ustedes, por seguir, con nuestra transmisión, ¿verdad? Gracias, gracias, como siempre, eh, vamos a checar, ahorita el detalle, seguimos, llevándoles a ustedes, los, pormenores, de este, de este ataque armado, que se dio aquí, en esta privada, ¿verdad? que está, entre la, que está, entre el Callejón, Ferrocarril, Callejón, Ferrocarril, eh, es Callejón, Ferrocarril, y la calle, Obregón, aquí está, esta privadita, ¿verdad? Donde quedó, sin vida, esta persona, gracias, gracias, a todos ustedes, por, seguir, nuestra transmisión, pues, gracias, gracias, verdad, ya, ahorita, en unos momentos más, saldrá el vehículo, ya del servicio médico forense, llevando los restos mortales, de el Tyson, el Tyson, así le apodaban a este hombre, que fue, privado de la vida, con proyectiles de arma, de fuego, así que, habrá que ver, la magnitud, del choque armado, allá, en San Ignacio, Río Muerto, vamos a checar eso, verdad, ahorita, a ver qué más información, logramos obtener, para compartírsela, de inmediato, ahorita, la situación está que arde, ahorita, no se puede, una rimar para allá, porque está feo, gracias, gracias, desde la paradisía casada, dice, Romero Ortiz, ahí está reportándose, aquí, la persona, solo le conocían, como el Tyson, el Tyson, así se llamaba, no, gracias, gracias, y ya sabemos, que hay, verdad, Jesús Eduardo, que hay código rojo, este, pues, así es, pues, o sea, nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie, no tenemos, porque siempre lo hemos dicho, y siempre lo vamos a decir, ni vamos a criminalizar absolutamente a nadie, a nadie, verdad, a nadie, así es, así que, nosotros estamos en este lugar, aquí, es una privada, repetimos, para que, tiene entrada por la Obregón, verdad, antes de llegar a Zaragoza, y por la misma Zaragoza, tiene otra entrada, no, gracias, gracias, pues, ya ahorita, van a hacer el levantamiento del cuerpo sin vida del Tyson, el Tyson, ya, ahorita, en eso está, ahorita ya, personal del SEMEFO, personal del Servicio Médico Forense, verdad, ya no tardan, ya, en, extraer el cuerpo del Porsche de la vivienda, donde quedó tendido, verdad, tras ser alcanzado por mortíferas balas, alrededor de las 3, 10, 3, 15 de la tarde de este domingo, 12 de abril, en el que ya llegamos a 22 ejecutados, 22 ejecutados, este, vamos a checar ahorita, Jorge Salas, espérate tantito, ¿no crees que está muy fácil aventarnos para allá? Dios guarde, nos pegan un, un topón por allá, y entonces, sí, se acabó el SAMI, bueno, seguimos, pues, transmitiendo en vivo para todos ustedes, verdad, seguimos transmitiendo en vivo, este, gracias, gracias, nosotros seguimos, aquí, en el lugar, donde se comete la ejecución número 22, de el mes de abril, también les comentamos, pues, que la persona, este, que la pareja, ya fue identificada, la pareja que fue hallada, sepultada clandestinamente, verdad, ya fue, ya fue identificada, verdad, y repetimos su nombre, para que ustedes, para que ustedes estén bien enterados, verdad, ahorita, les comparto de nuevo, su nombre, verdad, él se llamaba Rubén Daniel, de 32 años, y él, y ella se llamaba Alexia, de aproximadamente 30 años, de edad, gracias, 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 gracias a todos ustedes, pues, sí, están reportando, fuerte, fuerte, allá, la, muy fuerte, muy intensa, pues, el enfrentamiento, entre elementos, de la Guardia Nacional, y, un grupo armado, ya se esperaba venir, ya se dejaba venir, algo así, allá en San Ignacio, Río Muerto, porque es un pueblo sin ley, pues, ya, este, ya se esperaba eso, que en cualquier momento, que entrara la Guardia Nacional, se iba a hacer, como decimos nosotros, coloquialmente, un despapalle, y ahí están los resultados, en este domingo, la tarde de este domingo, este, así está, el panorama, aquí, aquí, en el, en el municipio de Cajeme, y allá en San Ignacio, Río Muerto, vamos a esperar, vamos a esperar la magnitud, ahorita, vamos a ver que, que, cómo está el panorama, si hay posibilidad de arrancar, no nos vamos, ahorita, nos trepamos al Samimóvil, total, que ahorita está vara la gasolina, como quiera, nos la aventamos, no, como quiera, nos la echamos, eh, la pareja, la pareja, según tengo entendido, al parecer, verdad, no me lo crean, pero, no han dado, hay, hay mucho hermetismo, respecto a la pareja, pero, parece ser que, la muchacha vivía en Urbivía, parece, parece ser que en Urbivía, por ahí, por ahí está la situación, no nos han soltado mucha información, gracias, gracias, Milna Flores, dice, Sammy, ve por las noticias, San Ignacio, Río Muerto, está bueno, ahorita, vamos a, vamos a, vamos, ya vamos a empezar, ya le dimos, instrucciones al piloto, para que prenda el helicóptero, ahorita, para volar, para allá, ahorita, vamos a ir, con el favor de Dios, vamos a ver, todavía, acuérdense, que no nos mandamos solos, este, no tenemos todavía, Beatriz Eugenia, detalles, más detalles de la pareja, no, no tenemos mayores detalles, más que sus nombres, este, gracias, gracias, este, gracias a todos ustedes, este, este, acuación, seguimos, seguimos, el vehículo, del servicio médico forense, llevando, los restos mortales, del Tyson, el Tyson, como así, le apodaban, a este hombre, que quedó sin vida, en este lugar, ya nos vamos, nosotros, gracias, muy buenas tardes, con permiso, con permiso, verdad, fuimos, llegamos inicialmente, verdad, llegamos, y pues, ya estábamos aquí, cuando, pues, iban apenas llegando las unidades policíacas, así que ya, ya nos vamos, ahora sí, ya, gracias, gracias, San Ignacio, Jesús Flores, un enfrentamiento entre, un grupo armado, y elementos de, de la Guardia Nacional, no creo que les sostengan, la batalla a la Guardia Nacional, no lo creo, son muy bravos, los chapos de, chapitos de la Marina, son bravísimos, gracias, gracias, nosotros seguimos, transmitiendo en vivo, gracias Héctor Francisco Rocha, gracias por tus recomendaciones, ahí andamos, bien, bien cubierto, verdad, gracias, gracias a todos ustedes, gracias por, seguir, nuestra transmisión, gracias, este, gracias a todos ustedes, Daniel Ruiz, dice un anclamato, un sol clamato, de que cubre la cruda, no hombre, hace 20, hace ya 30 años, que no se dé una cruda, mis amigos, ya, eso es parte de la historia, ya nos vamos, ya nos vamos, buenas tardes, con permiso, que Dios Padre me los bendiga, verdad, este, y, que, que se quede con ustedes, en sus hogares, en sus trabajos, y, donde, estén chambeando, verdad, los que tengan que estar chambeando, gracias, gracias, y muy buenas tardes, a todos, llegamos pues, ejecutan a un hombre, apodado el Tyson, en esta privada, que está entre la calle Obregón, y la, y el callejón Ferrocarril, y entre la Zaragoza, y la no reelección, aquí, en el centro, aquí, prácticamente, de este sector, fue privado de la vida, el Tyson, el Tyson, ahí, lo, lo, le dieron muerte, en el Porsche, de una vivienda, ya está ahí, servicios, el vehículo del CERMEFO, del Servicio Médico Forense, para hacer, el levantamiento del cadáver, gracias, muy buenas tardes, y ahora si nos vamos ya, esto fue a las, 3.15 de la tarde, de este domingo, gracias, gracias.